Hola, buenas tardes, soy René Paredes, alumno de las acciones de la Bachel, del siglo formativo de energía energética y energía solar térmica. En este caso voy a hablar sobre los seguidores solares. En el primer apartado tenemos el incremento de energéticos obtenidos, gracias a ellos. En este caso nos enfocamos en maximizar la energía eléctrica producida por los planes fotovoltaicos en las huertas solares, así como instalaciones solares de alta temperatura. El hombre ha copiado el mismo comportamiento de la naturaleza y ha concebido seguidores solares o listatos con el mismo fin. Buscar la máxima perpendicularidad entre placas solares y el movimiento del sol a lo largo de todos los días del año, para aumentar la producción energética en comparación con una instalación fija. A priori parece demostrar que el uso de seguidores en una instalación solar consigue incrementar notablemente la producción eléctrica hasta un 40%, lo cual permite amortizar y superar ampliamente el sobrecoste que supone incorporarlos y mantenerlos. Bueno, ya sabido el apartado 1, pasaremos al apartado 2, ¿vale? Que nos está hablando sobre los componentes de un seguidor solar, ¿vale? Y en este caso nos habla que cada fabricante de seguidores ha desarrollado su propia metodología con distintos componentes y se nutre, por tanto, de diferentes proveedores de dispositivos de forma genérica. Sin embargo, los componentes que se pueden encontrar en las instalaciones fotovoltaicas son Las estructuras de soporte de paneles. Es la encargada de la sujeción de los mismos al propio seguidor solar con el objetivo de que giren solidariamente al mismo. La torre de anclaje es la sustentación del propio seguidor a la zapata del astro o al terreno al cual vaya empotrada. Deben resistir los grandísimos esfuerzos cortantes y flector, más conocido como el efecto vela, que generan los altos vientos sobre la superficie de los paneles expuestos. Bueno, ya pasó al punto 2.1, pasaremos a hablar sobre el punto 2.2 sobre los automatas de control. Son dispositivos electrónicos programables que reciben las señales que los sensores les envían. Procesa tales señales conforme a los agorrimos de seguimiento solar implementados. Ordena realizar el giro correspondiente al motor o los motores del seguidor y se habilita las alarmas y maniobras de protección si fuese necesario. Esto es el cerebro del seguidor, quien ordena qué ángulo debe girar cada motor, en qué sentido y quien decide si es el menester aplicar algún mecanismo de seguridad para evitar su deterioro por las adversas condiciones atmosféricas. Solir encapsulado en una caja al efecto con una determinada protección. Y P, frentes, salpicaduras, polvos o lluvia. Bueno, ya sabido el punto 2.2, pasaremos al punto 2.3, que no habrá motores de giro, rodamientos y corona dentada. El motor de giro es el dispositivo electrónico, que puede ser monofásico o trifásico, según la potencia requerida, que aplica el par de giro suficiente para que el seguidor se incline el ángulo, que sea preciso y así buscar la máxima perpendicularidad respecto al sol. Aunque depende del modelo del seguidor, dicho movimiento se tramite habitualmente a los dientes de una corona solidaria a la estructura de anclaje del campo de paneles fotovoltaicos habitualmente. Los seguidores disponen de un encorder o pequeños dispositivos que permiten reconocer el automata de control. ¿Qué ángulo ha girado realmente gracias a los rodamientos o cojinetes? Una vez que éste da la orden, este sencillo sistema permite saber si el motor realmente ha conseguido girar el ángulo buscado o por el contrario, ha habido algún problema en el procedimiento. Ya sabiendo el apartado 2.3, pasaremos a hablar sobre el apartado 2.4, que nos habla sobre los anemómetros más veleta. Esto es un sensor que permite medir la velocidad y el sentido del viento, aunque no es un dispositivo relacionado directamente con la producción fotovoltaica. Tiene una importancia clave en los seguidores solares por dos causas. De una parte, es sabido que una adecuada ventilación de paneles fotovoltaicos provoca que denuncia menos su eficiencia, con lo cual un buen nivel de aireación obviamente favorece este efecto, hecho que es inteligente medir. Y otra parte, una excesiva velocidad de viento, como tormentas, huracanes, puede poner en peligro la integración de la propia instalación, sobre todo debido al gran efecto vela. Puede ejercer el conjunto de paneles fotovoltaicos. Bueno, ya sabido del apartado 2.4, pasaremos al apartado 2.5, que nos habla sobre el sensor de radiación, ¿vale? Su objetivo es el detectar en qué dirección espacial se recibe la máxima radiación solar. Va de esta forma dirigir el movimiento de todo el seguidor en esa dirección mediante el giro apropiado del motor correspondiente. De esta forma, la cantidad de energía captada será la mayor posible y por constante también lo será el ingreso económico. Los modelos primogéneos constan de una sola superficie expuestas a la captación de la radiación solar, con lo cual, que era preciso, precisaba buscar varios sensores, al menos dos, en el rectángulo definido por los paneles fotovoltaicos. Los actuales suelen estar encapsulados en un tetrahedro transparente, ofreciendo tres caras a las posibles orientaciones del espacio, en los cuales se recibe la radiación. Aquel sensor ubicado en la cara en la cual la radiación sea mayor será obviamente la que marque la directriz del movimiento del seguidor. Bueno, acabado el apartado 2.5, pasaremos a hablar sobre el apartado 3, que nos estará hablando sobre los ángulos de giro, en los cuales pueden moverse los seguidores independientemente del algoritmo de seguimiento empleado. Se puede constatar que existen tres tipologías de seguimiento, que a continuación estaré explicando. En primer lugar tenemos el seguimiento azimutal. Solo se permite un grado de libertad al sistema consiste en girar en torno a un único eje y disponiendo, por tanto, de un solo motor de giro. Dicho eje viene marcado por la dirección este o este. En segundo lugar tenemos seguimiento en elevación. Analógicamente a como ocurre con el seguimiento azimutal, el seguimiento en elevación consiste en girar solo con respecto a un eje, que en este caso solo corresponde a la dirección sur-norte. En tercer lugar tenemos el seguimiento conjunto. Al contrario de lo que ocurría anteriormente, en este caso es factible realizar el seguimiento en dos ejes, tanto en azimut como en elevación, salvo raras excepciones. Requiere obviamente de dos motores para activar cada sentido de giro. Gracias. 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 Gracias.